Y seguimos con noticias de último minuto, vamos de inmediato a las calles. Hace instantes una fuerte explosión se sintió en la comuna de Providencia. Sí, por ahora se habla de una bomba de ruido, pero vamos con los detalles. Allí está Héctor Zafi en pantalla para contarnos de qué se trata, Héctor. Es una información que está recién siendo previsada por las policías y el personal municipal que ha llegado en gran número acá al sector de Antonio Belet con Pérez Valenzuela en la comuna de Providencia donde comenzó a reportarse lo que fue este gran estruendo que remeció los vidrios de los edificios colindantes por la onda expansiva producto de la gran detonación que se produce frente a un edificio ubicado justamente en la esquina que antes mencionábamos. Al momento está Carabineros revisando el sector, sin embargo, con quienes hemos podido conversar previamente nos indican que fue un ruido muy fuerte que alertó, por supuesto, a todo este sector y que quienes tuvieron la oportunidad de salir a ver veían algo de humo en las mamparas de un edificio que se encuentra aquí en el lugar y que fue el lugar donde se depositó este artefacto. No hay definición respecto a qué tipo de artefacto. Sí, lo que no hay es combustión, lo que no hay es fuego, por lo que describen los testigos quienes salieron de inmediato a ver qué es lo que había sucedido aquí en el lugar, pero en estos momentos claramente Carabineros están realizando las primeras indagaciones, revisando material de cámaras de seguridad en el sector para poder determinar quién dispone e instala este artefacto que de manera preliminar se habla de una bomba de estruendo, una bomba de ruido que es instalada acá, pero claramente lo que se busca es también realizar un peritaje en el sector para ver qué características tenía este artefacto y que venga personal especializado para revisar esta situación. Muy bien Héctor, la información en vivo entonces con la noticia de este instante. Muchas gracias.